Si quieres tener la oportunidad de ganar tu dragón muerta arcana lo único que tienes que hacer es darle like a estos videos hasta el sábado 15 de julio a las 4 de la tarde donde estaremos sorteando a este dragón junto con el pase divino premium Pero lo único que tienes que hacer es darle like, comentar hashtag quiero mi muerta arcana en el enlace que voy a dejar en el comentario fijado y eso sería todo ya estarás participando en el sorteo del dragón muerta arcana Y para los que son miembros del canal no tienen que hacer absolutamente nada con solamente ser miembros del canal ya están participando directamente en este sorteo Obviamente los niveles de membresía estarían jugando a su favor ya que mientras más alto sea su membresía tiene más oportunidades de ganar ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo dragón Big Mítico y también las nuevas recompensas que van a aparecer en el evento de la naturaleza fructífera Que la verdad que no se vayan porque hay una gran gran mala noticia acerca de Dragon City Que desde mi punto de vista está empeorando mucho el tema del juego y lo está convirtiendo mucho mucho en el tema muy pay to win Sabíamos de lo que hizo Dragon City con los dragones heroicos de la carrera que está costando 200 orbes de invocación para tener a estos dragones en la actualidad Y pues ahora chicos vamos a tener las 150 orbes de invocación para un dragón Big Mítico Y si quieres saber más detalle no te vayas que ahora te voy a decir todo lo que tienes y necesitas saber para conseguir a tu dragón Big Mítico totalmente gratis Ya que va a ser muy difícil farmearlo ahora con el método que siempre se ha utilizado Y estamos hablando chicos del evento de la naturaleza fructífera que estaría apareciendo el 24 de julio hasta el 7 de agosto Ya tenemos a los 4 dragones con su nombre revelado, su diseño y también sus elementos Vamos a comenzar de frente con el primer dragoncito que la verdad que es muy curioso Me gusta bastante el diseño Es el dragón San de ataque Tiene elemento puro, bélico, magia y el elemento alma chicos Tiene 4 grandios elementos que la verdad que si me gusta mucho el puro como principal Muy a pesar de que recibe mucho crítico con los elementos primarios A mi me agrada mucho Tenemos el dragón Dragofruta que como vemos es un dragón pues con un diseño de fruta Vaga la redundancia Elemento principal, elemento magia, belleza, leyenda y el elemento sueño La verdad que tiene elementos muy poderosos, muy poderosos No sabemos que tanto vendría a ser el daño de sus ataques La verdad que está bastante bueno, está bastante bueno Vamos con el dragón Big Mítico chicos de categoría número 10 de este evento Que vendría a ser el dragón Toxibaya chicos Que tiene como elemento principal el elemento alma, hielo, mar y por último el elemento sueño Está bastante bien, su diseño la verdad que también está bastante genial Los elementos no me agrada tanto combinarlo con el elemento mar y hielo No me gusta, pero el elemento principal alma si me agrada bastante Y por último tenemos al dragón Piñatazo que tiene como elemento principal el elemento felicidad, mar, caos y natura Este si me agrada un poco más que el Big Mítico porque tiene una buena combinación entre el mar y natura A diferencia que el hielo con el agua ya que tiene mayores múltiples críticos Y su diseño está bastante bien, me gusta mucho chicos Pero esto no es la mala noticia La mala noticia son dos Una es de que como vuelvo a repetir el Big Mítico va a ser de 150 orbes de invocación Y parece que en este evento chicos no va a haber la Isla Corredor Adúnes entonces como vamos a poder conseguir al dragón Big Mítico si que no está en la Isla Corredor Pues no te vayas para que tengas más detalles acerca de esto Y como vemos acá la siguiente página chicos Gracias a la página de Dragon City Latam Dice que para poder invocar a este dragón de Toxibaya Vamos a necesitar 150 orbes de invocación chicos Así que va a ser muy difícil, vuelvo a repetir Farmear estas orbes porque cuando hacemos el método de farmeo común Ganamos 160 orbes Y para invocar necesitamos 150 O sea solamente vamos a ganar 10 orbes por cada método de farmeo chicos Y eso si ya está muy mal por parte de Dragon City Al menos que actualice el tema de reenvíos Y no nos estén dando 100 orbes por reenvío Y nos estén dando un poco más de lo que normalmente se está dando en estos momentos Y antes de seguirme en este video me gustaría que le des like Suscríbete, comparte también y escríbeme en la caja de comentarios chicos Cuál es la parte que más te gusta de este video Y yo estaré tomando nota acerca de tus gustos y preferencias Así que vamos a hablar de la primera colección O el primer cofre, vengo a repetir Que estaríamos dando 3 ítems nada más Y otros son 1 ítem para poder conseguir esta recompensa Donde nos están dando lo que son esencias legendarias Y lo otro vendría a ser unas ventajas que son garantizadas chicos Así que está genial Vamos a la segunda recompensa Donde nos estarían dando 25 orbes comodines legendarias Está regularcito la verdad Y también nos están dando lo que son fichas de hábitat chicos Pero solamente al parecer nos van a dar una de todas estas Porque dice recompensas aleatorias Así que solamente podemos conseguir una de todos estos La verdad que este cofre está malísimo Está muy malo En el tercer cofre tenemos lo que son orbes legendarias Y también lo que son esencias legendarias Que como máximo nos van a dar 5 Y como mínima pues 1 Si quieres tener mayor probabilidad de conseguir una mejor recompensa Tienes que darle like y suscribirte a este canal Y vas a ver que las probabilidades van a aumentar Pero de 1 al 99.9% de éxito El siguiente cofre chicos Aquí ya se pone un poquito decente Ventajas de ataque y ventajas de salud La verdad que está bastante bueno Yo voy a llegar a esta recompensa sí o sí Porque la tengo que llegar sí o sí chicos Y aquí tenemos otro cambio en Dragon City Esto quiere decir chicos De que en todas las islas Debemos de conseguir a los dragones exclusivos Sí o sí chicos Para poder reclamar al dragón Big Mítico De categoría número 10 Y adicional nos estarían dando una ventaja de Fénix Aduni dijiste que no va a haber la isla corredor Sí, ahora te doy la otra mala noticia Con esta recompensa nos quieren dar a decir Además también ya vi información adelantada De que en la isla Puzzle No nos van a dar el dragón Big Mítico Nos van a dar un dragón de categoría número 9 Que ayuda para completar este cofre Y nos estarían dando al dragón Big Mítico Sí chicos Tenemos que conseguir a todos los dragones legendarios De los eventos de las islas exclusivas Para poder llevarnos a este dragón Big Mítico ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí chicos ¿Vamos a tener que invertir? Sí, vamos a tener que invertir ¿Dragon City se está volviendo más P2W? Se está volviendo más P2W Pero ya es decisión de ustedes Si es que lo hacen o no lo hacen chicos Por mi parte Yo voy a ir por la colección Si es que me alcanzan los puntos Voy a ir por los dragones Y si no, pues no voy a ir Porque además este dragón Mítico No tiene tan buenos elementos Y pues tampoco es que me agrade mucho Entramos a la última recompensa Que como sabrán siempre Esto es Super P2W Donde nos estarían dando 100% garantizada Lo que son las 100 orbes De cada uno de los dragones exclusivos De categoría número 9 De rareza legendaria Y por último Lo que nos estarían dando Son 200 a 640 orbes De el dragón Big Mítico Legendario Que obviamente es muy complicado Llegar a este cofre Chicos Tienen que invertir mucho dinero Muchas gemas Para poder llegar a este cofre Así que chicos Eso sería todo Pero antes de que te vayas Quiero que me digas ¿Qué te parece estos cambios? ¿Te parece bien Que la isla Corredor se haya eliminado? ¿Te parece bien Que en la isla Puzzle Ya no estén dando Al dragón Big Mítico? ¿Te parece bien Que debes necesitar a los 3 dragones De los eventos Para que puedas reclamar Al dragón Big Mítico? Desde mi punto de vista No me parece Porque si o si Dragon City Hace de que me exija Poder invertir Más dinero en el juego Y yo no quiero invertir Más dinero en el juego Chicos Creo que este es un juego Para todos Por algo es un juego gratuito Entonces no debería De ser eso Dragon City Pero quiero saber tu opinión Quiero saber ¿Qué es lo que tú piensas Acerca de eso? Escríbeme en la caja de comentarios No olvides darle like Sígueme en la página de Facebook Como también en la página de Instagram Que lo vas a encontrar En la descripción De este video chicos Yo soy Adunis Y espero que te haya gustado mucho La información que te he dado Nos vemos Hasta la próxima Chao, 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 chao